¿Qué pasa con los misioneros? Se están encargando de ese trabajo, de reponer los faltantes que existan. Y bueno, que en definitiva que la gente cuando entre al cuarto oscuro encuentre las opciones que tiene la provincia de Misiones para sus representantes a nivel nacional. ¿Cuáles fueron las irregularidades, Martín, que se encontraron? ¿Las mismas que la vez pasada? Sí, bueno, por suerte en estas no hubo problemas con los fiscales para el ingreso a las escuelas, o por lo menos no tenemos hasta este momento alguna de esas denuncias. Sí, lo que tuvimos es faltante de boletas que en algunas escuelas. En realidad en toda la provincia, en distintas localidades, faltaron, digamos, siempre esta picardía que suele haber en estos procesos electorales y con este sistema. Pero bueno, rápidamente fue subsanado y es muy importante, vuelvo a reiterarlo, que cuando el vecino entre, si hay alguna de las opciones que quiere votar no está, salga y pida a los fiscales que repongan las boletas porque es muy importante que las cinco opciones que hay hoy en la provincia las tenga el misionero cuando entre el cuarto oscuro porque tiene que quedar claro que ahí es él y lo que quiere para la provincia de Misiones y para el país. ¿Tienen fiscales en toda la provincia? Sí, las fiscales están en todas las mesas en la provincia, logramos una fiscalización, la verdad que eso felicitar, dar fuerza a los fiscales que están en cada una de las mesas de toda la provincia y fiscales generales también en cada una de las escuelas. ¿Cómo era la influencia de la gente? ¿Esto faltante lo notó la gente, el votante o los usuarios? Sí, sí, bueno, los dos, ¿no? Varios vecinos que entraron nos dijeron que faltaban boletas, algunos fiscales también, obviamente, si recién se inicia la jornada y hay un número de cerca de 50 o 100 boletas en un cuarto oscuro y al poco tiempo ya no las hay porque algo ha ocurrido, digamos, así que fueron a través de denuncias de vecinos que ingresaron a votar y obviamente los fiscales que están detectando esos problemas y obviamente también nosotros estamos distribuyendo las boletas en cada una de las escuelas para que eso no ocurra, ¿no? ¿Dónde va a esperar el resultado? Bueno, los resultados vamos a estar esperando en Casa Radical que va a ser el centro de cómputos del Frente, Juntos por el Cambio, ahí vamos a recibir los resultados, a esperar y a desear que toda esta jornada transite, vuelvo a reiterarlo, en paz y en tranquilidad porque el misionero se merece votar en ese sentido y con esa significación para todos los misioneros, ¿no? ¿Es correctiva de lo que fue la campaña? Muy positiva, muy positiva, la verdad que estamos muy contentos, sentimos que hemos hecho todo para transmitir al misionero nuestros objetivos de corregir el rumbo a la Argentina y volver a poner en agenda en la Argentina a Misiones y la verdad que hubo una recepción enorme, la verdad que muy contento con el entusiasmo que nos mostró el misionero y esperemos que eso se transmita también en las urnas hoy, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas con respecto a los comicios de hoy? Las mejores, más que una expectativa personal, la expectativa es, vuelvo a reiterar, que esta jornada transite en total paz, sin tranquilidad para todos los misioneros, es una expectativa general y no una expectativa personal, ¿no? ¿Puedo recorrer las escuelas? ¿Cómo vio el movimiento? Bien, la verdad que no solo las escuelas, el movimiento general en la ciudad es de mucha concurrencia, creo, estoy casi convencido que vamos a tener una mayor afluencia que las elecciones pasadas, eso se nota en las escuelas, se nota en el movimiento de la ciudad y eso es positivo, que el misionero se exprese y que la cantidad de votantes sea aún mayor que las elecciones pasadas. ¿Nos recorrieron la provincia? ¿Cómo fue la respuesta, bueno, de las diferentes localidades ante la propuesta? Muy buena, excelente, la verdad que logramos, lo decía, más allá del día de hoy, transitar una campaña en total paz, discutiendo ideas, proyectos, visiones de la provincia en la Argentina y la Argentina en la provincia, discutiendo la necesidad de corregir el rumbo, la necesidad de volver a poner en agenda temas de nuestra provincia y la verdad que transitamos de eso, de una discusión de las diferencias de los espacios políticos, pero desde el respeto que teníamos que transitar esta campaña y creo que eso fue positivo porque también la gente en ese sentido y al ver que las opciones eran desde diferencias que teníamos de cómo encarar la cuestión, se dio también que la gente se acercó hacia las propuestas de los candidatos y en nuestro caso la verdad que la recepción fue maravillosa. ¿No preocupaciones que tiene la gente o el misionero con toda esta recorrida que hicieron? Bueno, hay cientos de preocupaciones, pero yo creo que la que más se repitió a lo largo de toda la provincia es el trabajo, en sus distintas cuestiones y ahí nosotros nos enfocamos en dos cuestiones primordiales con respecto al trabajo, la discusión que viene por delante, que particularmente tiene que ver con la materia impositiva y con la materia legislativa, de ver cómo generamos herramientas para una obsesión que tenemos, lo decíamos con Florencia ambos, que era trabajo, trabajo y más trabajo, ahí va a estar enfocado nuestro trabajo legislativo, que tiene que ver con la disminución de la carga impositiva y también con cambios estructurales de la visión de lo que tenemos esto de los últimos años de apuntalar sobre el consumo. Nosotros creemos que hay que fortalecer la inversión y la producción en nuestro país para a partir de ahí dar un paso que es la generación de trabajo. Eso es un tema que se repite más allá de cuestiones estructurales que tienen que ver con algunos servicios, por ejemplo, luz y agua, que son cuestiones estructurales y sobre todo ver cómo ponemos en agenda de la Argentina nuevamente a Misiones, que en los últimos años ha quedado fuera de la agenda de la Argentina.